Aunque son muchos los adjetivos que podrían definir al pontífice, para la periodista española Eva Fernández, Francisco es el Papa de la Ternura, y así es como ha titulado su primer libro. Había algo en especial del Papa Francisco que removía el corazón de las personas y me di cuenta que había una raíz común en muchos de estos gestos, que era la ternura. Me di cuenta que había que contarlo, para que todo el mundo pudiera participar de esta raíz común que tanto me había llamado la atención y que realmente conseguía cambiar el corazón de las personas. Eva Fernández trabaja desde hace tres años como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano. Durante este tiempo lo que más le ha impresionado son los gestos de Francisco. Ha visto personalmente muchos de ellos en sus viajes junto al Papa y en la Plaza de San Pedro. Dice que no se trata de simples gestos, sino de una traducción en palabras del mensaje de sus discursos. El Papa no son solo gestos, es algo más que gestos. En el Papa Francisco hay una gran coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esos gestos del Papa es una manifestación concreta de todos sus documentos pontificios y de todos los mensajes y homilías que escuchamos a diario. Con este libro, Eva Fernández muestra que gestos como estos de Francisco tienen su origen en el Evangelio. Su modelo es el buen samaritano, que se detiene para atender a quien sufre. La propuesta del Papa a los católicos es que centren la mirada en los Evangelios. Hay algo que efectivamente llama la atención, que es esa palanca, que es lo que lleva al Papa Francisco a recorrer kilómetros de distancia, simplemente para encontrarse con el dolor de un pueblo que no llama la atención del mundo y que el Papa con estos desplazamientos en cierta forma hacia sus periferias lo que quiere es poner el foco de atención de políticos, de instituciones sobre un determinado grupo de personas, sobre unos refugiados huyendo de la guerra, sobre unos cristianos perseguidos, sobre una minoría musulmana como los Rojilla para que todos digamos aquí hay que hacer algo. Eva Fernández está convencida de que la mejor escuela para entender el pontificado del Papa Francisco sin dejarse llevar por el ruido mediático es observarlo de cerca, escuchar directamente lo que dice y dejarse guiar en la misma dirección de estos gestos de ternura.